La tarde del pasado viernes, el Departamento de Agricultura en Estados Unidos, por sus siglas en inglés, del vecino país del norte, cerró las fronteras para el aguacate michoacano por violar los lineamientos para la exportación. La penalización se debe a que un empaque de aguacate de Zitácuaro se etiquetó un cargamento del fruto proveniente de Puebla e intentó ser enviado en exportación como aguacate de Michoacán. Ante el hecho, las autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron el cierre de las fronteras al aguacate proveniente de Michoacán, quedando en la incertidumbre al sector aguacatero. Cabe destacar que Michoacán durante años ha sido el mayor exportador de aguacate hacia Estados Unidos en todo el mundo, por lo que de no resolverse impactaría drásticamente en la economía de la entidad, Agencia Cuadratín.